La República Popular de China entregó a Nicaragua ayuda humanitaria de 1.332 toneladas métricas de trigo, así como 2.250 toneladas de urea. Este día Enimex se siente como empresa que ha colaborado en la importación, en la facilitación de las importaciones y principalmente de este hermoso donativo que hoy nos entrega nuestros hermanos de la República Popular de China. Bien decía el compañero Isidro, compañero ministro Jesús Bermúdez, son dos productos elementales para la producción en Nicaragua. La urea, uno de los principales fertilizantes que se utilizan para hacer crecer los frijolitos, el arroz, el maíz, vital para la dieta del nicaragüense. Y por supuesto el trigo para la harina que ha venido a fortalecer muchísimo los programas que nuestro buen gobierno impulsa para estabilizar precios, para lograr que todos estos productos sean llevados a un buen precio hasta nuestros hermanos productores en el campo, a nuestros hermanos que producen la harina de pan. También es importante recordar que la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros niños y niñas es vital para el desarrollo pleno humano de la que nosotros estamos haciendo posible a través de la educación. Recibimos esta donación, querido hermano Chensi, con regocijo en este día tan importante como es el Día de la Dignidad Nacional. Aquí donde Sandino dijo que no era un bendepatria, que alzaba siempre esa dignidad y ese decoro nacional para proteger a Nicaragua. Gracias a la exitosa gestión y orientación del gobierno sandinista del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la laboralidad y dedicación del pueblo nicaragüense, se ha logrado un desarrollo exitoso en la industria agropecuaria. Sobre todo, la agricultura se ha convertido en un pilar importante de la economía del país centroamericano, brindando un apoyo importante a la autonomía alimenticia del pueblo nicaragüense. Bajo las circunstancias de una situación mundial cada vez más cambiante e indecisa y un mercado internacional de productos agropecuarios con precios cada día más altos, esta modesta donación del gobierno chino tiene el objetivo de reforzar la producción agropecuaria nicaragüense y complementar la cadena de abastecimiento alimenticio del mercado nicaragüense. Lo reiteramos, la cooperación solidaria de la República Popular China con el pueblo nicaragüense se ha expresado desde el primer día que restablecimos las relaciones diplomáticas, hemos recibido vacunas para hacerle frente al COVID-19, hemos recibido materiales y equipos para el Ministerio de Salud, hemos recibido materiales y equipos para nuestra gloriosa Policía Nacional, hemos recibido apoyos en programas de capacitación a través de la participación en seminarios que ha ofrecido la República Popular China en el formato virtual, tenemos becarios que están en la República Popular China llevando a cabo sus estudios universitarios, hemos recibido también esa donación cultural del embajador Chen para los programas de orquestas sinfónicas estudiantiles en nuestro país y por supuesto el Programa Nacional de Viviendas Nuevas Victorias que hemos inaugurado recientemente. Por esto y mucho más estamos sumamente agradecidos, hermano embajador. El día de hoy, el Día de la Dignidad Nacional, estamos reafirmando esa hermandad basada en los principios de soberanía, de respeto mutuo y de pueblos que tienen derecho a elegir su propio camino hacia el desarrollo con sus propias características, capacidades, ideologías, modelos de desarrollo humano. Esta actividad se llevó a cabo en la bodega de la empresa nicaragüense de importaciones y exportaciones Enimex, ubicada en el Distrito 6 de Managua. ¡Gracias!